El maquillaje. Bien. Bien. Ahora vamos a proceder a poner las pestañas postizas. Bien. Vamos a ir paso por paso, despacito, para que lo aprendan a hacer. No se le vaya a caer la pestaña. No, no. No, porque si no, perdemos, ¿cuánto era? ¿Cuánto vale cada pestaña? ¿500 pesos? 500, 600 pesos. Bueno. Ahora vamos a utilizar esta. Miren, atención, para todas aquellas personas que están interesadas, atención cómo se pone la pestaña. Ahora vamos a. Bien. Las vamos a despegar, que cuesta mucho despegarlas. Hay que tener. Paciencia. Exactamente. Y además, dedos chiquitos, me parece, pequeños. Lo primero que hacemos es, si es el ojo, es medir que vamos bien con el diámetro del ojo. Tenemos el pegamento. Ah, muy bien. Va con pegamento. Va con pegamento. Bien. Eso no, 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 no hay posibilidad de que se caiga, se pierda, este... Sí, pero el pegamento fija bien. Se da cuenta la persona cuando está despegándose. Perfecto, perfecto. Claro, ves la mitad. Vos que haces televisión, te de cuidar, no se te vaya a caer en pleno programa. Yo lo tomo con los dedos porque yo estoy acostumbrado a agarrarlas así. Claro. Muchas personas lo agarran con una pinza de despilaje. Ah, bien, bien. Bien. Cierra los ojos y posamos sobre la pestaña de ella. Bien. Bien. Ahí vamos. Ahí está. Hay que ser muy meticuloso, muy meticuloso para que la pestaña quede bien. Así como lo está haciendo Charlie en este momento. Claro, claro. Yo en el caso mío, por ejemplo, generalmente tomo un pincelito. Sí. Y voy apoyando. Perfecto. Me voy ayudando, bien. Perfecto. Bien. Bien. Ya se pegó. Puede abrir el ojo despacito. Ahí está. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer. Ahí le hacemos un primer plano para que se vea realmente muy bien como. Se nota mucho la diferencia. Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a trabajar con el delineado. Ah, bien. Claro, el delineado sirve para que no se note el pegamento. Igualmente el pegamento está blanco, pero es traslucio. Ah, perfecto. Empieza a volverse traslucio. Perfecto. Esto es una técnica y un método muy usado, ¿no? Sí. Hay muchas mujeres en San Juan que usan pestañas. Generalmente, para las fiestas, bailes de egresados, casamientos, cumpleaños, todo eso, ¿no? Sí. Bien. Ahora. Tomamos un shimel. Muy bien. Ahora los ojos. Y vamos, mira el techo. Uniéndolas de ella. Bueno, las postizas. ¿Ya quedó? Ahí quedó. Vamos a trabajar con la otra. Muy bien. Muy bien. Realmente ha quedado muy bien. Hay que ser... Cuesta ponerla. Muy meticulosa. Sí, sí, las señoras que lo quieren hacer, les cuesta, pero... Claro. Generalmente recurren a ustedes, los que saben de esto para... Sí, para aprenderla. Claro. Por eso ahora me interesaba que la gente vea y aprenda. Claro. Ahí le va a poner la otra. El pegamento. El pegamento. Bien. Charlie, tengo una duda. Cuando la queremos sacar, ¿cómo hacemos? La sacas normal porque es como una gomita que se va haciendo. Perfecto. ¿Y qué... El pegamento tiene un tiempo determinado, de duración o...? Segundos. ¿Ah? Dura segundos para secar y pegar. Perfecto. Y dura bastante. Claro. Una vez puesto. Perfecto. Porque se hace como una gomita. O sea, por ejemplo, puesta toda una noche sin ningún inconveniente. Sí, sin ningún problema. Perfecto. Correcto. Ahí está pegando Charlie. La segunda pestaña. La segunda pestaña. En el ojo derecho de nuestra modelo. Ahí ya quedó. Hay que ser muy meticuloso y detallista para que quede bien eso. Y mucha paciencia. Bien. Claro. Ahora abro un poquito el ojo. Va a costar. Perfecto. Vamos con el delineado. Delineado es fundamental. Sí. Para que no se noten los detalles. Claro, el detalle de la terminación o la base de la pestaña. Y debe ser difícil que cada señora lo haga solo, ¿no? Sin la ayuda de las personas que saben. Es bastante complicado. Pero bueno, lindo. En el caso de que se manchen, porque va a pasarle, como me pasó a mí, para el pincel. Perfecto. Nada más. No necesita más. Ahí quedó entonces. Ahí vamos con las pestañas. Vamos a unir. Abrimos un poquito. Lo estaríamos terminando. Muy bien. Bien. Fijamos. Ajá. Perfecto. El fijador tiene 12 horas. Generalmente lo está cubriendo el maquillaje. Perfecto. Ya quedaría terminado. Bueno, muy bien. ¿Se ha sentido cómoda? Muy cómoda. Muchas gracias por la invitación. Bueno, bueno. Y ya sabéis. Bueno. Que Charlie, en cualquier otro momento, porque modelo, vamos a necesitar permanentemente de aquí en adelante, ¿no? Bueno, muchas gracias a Charlie y a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias. Charlie, ¿será hasta el próximo viernes? Nos vamos a ver el viernes y vamos a hacer con pestañas. Vamos a trabajar, pero con más fantasía. Bien. Otro tipo de pestañas. Otro tipo de pestañas para que sepan cómo usarlas. Perfecto. Vamos también a cortar pestañas para que vean cuando se cortan cómo las podemos usar y para qué. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Estamos atentos a más videos, ¿eh? Genial. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bien, vamos entonces, gracias Charlie, gracias a nuestra invitada. Vamos entonces a hablar con el doctor Ariel Patiño.